Bien, esta es una segunda parte del ciclo de Carnot que ya vimos en la clase pasada, que recuerden ustedes que el ciclo de Carnot es un ciclo de expansiones y compresiones que permiten, desde la obtención de energía de una fuente caliente, generar trabajo y el calor liberado se entrega hacia una fuente fría. Y este ciclo de Carnot es el ciclo que tiene mayor eficiencia, ya en esto de absorber calor de una fuente caliente, generar un trabajo y entregar el calor remanente. Entonces lo que queremos hacer en esta clase es analizar matemáticamente las distintas etapas del ciclo de Carnot, cosa que ya hemos hecho, pero esto fue un poco más formal. Y sin embargo me gustaría partir con unas definiciones de entropía. La entropía de un sistema aislado durante un proceso siempre se incrementa, o en el caso límite de un proceso reversible permanece constante. ¿Cómo calculo yo la entropía? Como la integral, cierto, de este calor, que ustedes saben que no es una propiedad, no es una ecuación de estado, sino que es una energía en tránsito, y entonces la variación de entropía como propiedad de estado se calcula a través de esta integral del calor partido por una temperatura. Y esa temperatura es una temperatura en unidades absolutas. La entropía es una propiedad que no se conserva, por lo tanto no existe el principio de conservación de entropía como sí existe el principio de conservación de energía. Esta entropía solo se conserva durante un proceso reversible idealizado y se incrementa durante todos los procesos reales. Ya nosotros siempre hablamos de la entropía como una, no es fácil definirla, pero es como una medida del desorden, y en el universo siempre el desorden está, siempre se está aumentando el desorden, ¿ya? Sin embargo, y voy a leer acá, muchos sistemas o dispositivos de ingeniería como bombas, turbinas, toberas y difusores son esencialmente adiabáticos en sus procesos, ¿ya? En su funcionamiento, y tienen un mejor desempeño cuando se minimizan las irreversibilidades, ¿ya? Como la fricción asociada al proceso. Y entonces, un proceso isentrópico puede servir como un modelo apropiado para los procesos reales, en estos casos en particular, y además nos permite definir eficiencias para procesos al comparar el desempeño real de los textos dispositivos con el desempeño bajo condiciones idealizadas. En otras palabras, el término proceso isentrópico, ¿ya? Se utiliza habitualmente en termodinámica para referirse a un proceso adiabático internamente reversible. ¿En qué se refiere internamente reversible? ¿Qué es que aquí pensando solamente en el sistema y no en sus alrededores? Porque claro, yo puedo considerar que la entropía de un sistema disminuye, ¿cierto? Que es como extraño, pero esto es porque se ve, porque la entropía del sistema se ve ajustada, se podría decir, con el aumento de entropía en los alrededores, ¿ya? Entonces la entropía siempre aumenta, pero en un sistema cerrado, o dentro del sistema podría disminuir siempre y cuando fuera compensado con el aumento de la entropía en los alrededores. No sé si se entiende el concepto. Bien, y me interesa que ustedes se lleven de esta diapositiva esto que está aquí abajo. El término proceso isentrópico se usa habitualmente en termodinámica para referirse a un proceso adiabático internamente reversible. ¿Ya? Y esto lo vamos a utilizar en estos ciclos de... Estos ciclos de vapor, por ejemplo, estos ciclos de potencia. Ya vamos a empezar a graficar diagramas TS, donde la entropía se mantiene, ¿cierto? Al pasar en un proceso, al pasar de un punto uno a un punto dos, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Volvamos entonces un poco al ciclo de Carnot. Recuerden que el ciclo de Carnot consta de cuatro procesos, siendo el primero una expansión isotérmica reversible. Y aquí... Aquí yo quiero dibujar. Ya. La primera es una expansión... ...isotérmica... ...reversible. Porque el ciclo de Carnot trabaja con reversibilidad. Entonces nosotros lo que siempre hacemos es aplicar la primera ley. Delta U es igual a U menos W, donde W es positivo cuando es realizado por el sistema. En esta expansión isotérmica, como sabemos que el delta U de un gas ideal se calcula como un C sub D delta T, en una expansión isotérmica esto va a ser cero. ¿Ya? Y básicamente el calor que se intercambia en este punto va a ser igual al trabajo. ¿Ya? Y el trabajo, ustedes ya saben, en una expansión lo puedo escribir como P de B. Y puedo integrar eso. ¿Cierto? Entre un volumen en un punto uno y un volumen en un punto dos. Creo que esto lo hemos resuelto. ¿Ya? Gas ideal, ¿cierto? Sabemos que Pb es igual a nRT. Este es un sistema cerrado, por lo tanto el número de moles C mantiene. Y voy a tener nRT por la integral entre B1 y B2 de B partido en B. ¿Cierto? Y la integral de B parece un B1. Y la integral de B partido en B es el logaritmo. ¿Cierto? Y entonces ahí tenemos que el calor igual al trabajo va a ser igual a nRT por el logaritmo de B2 partido en B1. ¿Cierto? Eso sería el cálculo del calor y el trabajo en un proceso, en la primera expansión isotérmica reversible. Pero sea el mismo valor que aparece acá. ¿Cierto? Aquí hay una diferencia entre las clases del profesor Isaac, que si se fijan, y a mí me parece súper relevante que ustedes puedan ver estas diferencias. El profesor ocupa esta expresión para la primera ley, ocupa esta convención, donde si se fijan, delta U es igual a Q más W, donde este trabajo es positivo, trabajo positivo cuando es realizado sobre el sistema. Que es distinta a la convención que usamos nosotros, donde nuestro trabajo es positivo cuando es realizado por el sistema. Bien, luego de esta expansión isotérmica reversible, viene una expansión adiabática reversible. Y aquí voy a traer un papelito acá. En una expansión adiabática reversible. Pos, expansión adiabática reversible, siempre reversible y con gaje ideal, porque estamos en el ciclo de Carnot. Nuevamente aplicamos el delta U es igual a Q menos W, donde como esto es adiabático, el delta U, perdón, el Q es igual a cero. Y podemos calcular, aquí no tenemos los delta T, pero podemos calcular el trabajo, ¿cierto? Como la integral de P, como la integral de P de B. Y aquí lo relevante es que cuando yo tengo un proceso adiabático, se cumple que P por B a la gama es una constante, ¿ya? Y entonces, si yo conozco la presión y el volumen en el punto inicial, puedo conocer la presión y el volumen en el punto final, ¿ya? Y básicamente vamos a tener que la presión, ¿cierto? Va a ser igual a una constante, que ustedes la van a poder calcular desde un punto conocido dentro del sistema, o desde el punto uno o el punto dos de esta expansión, partido por B a la gama. Y entonces, el trabajo se va a calcular como la integral de una constante partido en B a la gama de B, ¿cierto? B1, B2, donde, si yo hago esta integración, ¿cierto? Esto no es un logaritmo, sino que es más bien una constante por la integral de B elevado a menos gama, ¿cierto? Voy a colocar B1 y B2, y esto es una constante, y la integral de eso, esto es un polinomio, ¿cierto? Por lo tanto, la integral de eso es B elevado a menos gama menos 1, ¿cierto? Y aquí, se me están olvidando la, y aquí cae un menos, un elevado a menos gama, ¿cierto? ¿Se acuerdan eso? Ya debería ser 1 menos gama, y... Y si ustedes lo escriben, sería una... Sería una constante partido en 1 menos gama por B2 elevado a menos gama menos 1, partido en B1 elevado a menos gama menos 1. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? Bien, luego de esta expansión adiabática reversible, viene una compresión isotérmica, donde básicamente la ecuación es muy similar a la que acabamos de ver para la expansión isotérmica, y luego viene también una compresión adiabática, donde la ecuación, recuerden ahí importante, el P por B a la gama, igual a una constante, también se utiliza para hacer estos cálculos. ¿Ya? Y aquí hay un resumen, y quiero, ojo, ojo, esto es, esto considera, esto es para sistemas abiertos, los cálculos son muy similares, pero fíjense que aquí ya no es un delta U igual a Q más W, o un Q menos W en la notación que ocupamos nosotros, sino que es un delta H. Cuando nosotros estamos en sistemas abiertos, el delta U se cambia por un delta H, ¿ya? Y ya vimos en clases por qué no era un cambio directo, sino que aquí se incluyen, que no están escritas acá, pero se incluyen los cambios de energía sineta, los cambios de energía potencial, y al incluir estos cambios, es que aparece esta delta H, porque recuerden que H es igual a U más P, ¿ya? De ahí es donde aparece este delta H. ¿Qué es lo que pasa? En un ciclo de Carnot abierto, al inicio, que sería el caso, este caso, por ejemplo, que ustedes ya lo han visto antes, en una primera etapa hay un calentamiento, donde tenemos que el QH es un M punto, aquí vamos a tener un punto uno, un punto dos, donde aquí hay un calentamiento, ¿cierto? Que sería un M punto por un H2 menos H1, H2 menos H1. Luego, en la expansión adiabática, el sistema genera trabajo, ¿cierto? Genera un trabajo positivo, que es el trabajo de la turbina, y para yo poder calcularlo, puedo considerar que esta expansión adiabática es además isoentrópica, que quiere decir que es adiabática y es reversible. Entonces, aquí yo puedo asumir esos valores de entropía. ¿Por qué nos van a servir esos valores de entropía? Porque yo después voy a querer dibujar esto en un diagrama DS, por ejemplo, donde veo las temperaturas y las entropías, ¿ya? Bien. Luego, en la etapa tres, que es la etapa de condensación, donde yo tengo este condensador, ¿cierto? Para poder calcular el calor que se libera al ambiente, ¿cierto? Tengo mi M punto y se multiplica por las entalpías del punto cuatro y el punto tres. ¿Cierto? Que es lo que ustedes hicieron en su prueba seguramente. Y finalmente hay una compresión adiabática en la bomba, que también se considera un proceso isoentrópico. O isentrópico. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, aquí vamos a resolver un problema que es para un proceso adiabático reversible utilizando tablas de vapor, ya un ciclo de potencia. Tenemos 10 kilogramos de vapor saturado a 1,5 megapascales que se expande de manera adiabática reversible. Que se expande de manera adiabática reversible. ¿Qué quiere decir adiabática reversible y isentrópica? En un dispositivo, cilindro-pistón, generando un trabajo mecánico sobre los alrededores. En base a esto, calcule el título de vapor, el diagrama PV y el diagrama TS, el trabajo mecánico reversible del cilindro-pistón en joules. Si la eficiencia de la turbina es del 95%, calcule el trabajo mecánico en joules. ¿Ya? Primero estamos trabajando cilindro-dispositivo-cilindro-pistón. Es un sistema cerrado. Ya. Tenemos 10 kilogramos de vapor. Ah, y aquí tenemos, qué bueno, aquí tenemos los... La tabla. Paso el punto uno. Déjenme ordenar acá un poco mis diapositivas. Aquí voy acá. Aquí voy a sumar. Perfecto. Ya, este va a ser un proceso uno, donde tenemos 10 kilogramos de vapor saturado. A 1,5 megapascales. Y esto se transforma a un proceso dos, de una forma adiabática reversible. Es decir, isentrópica. Donde aquí voy a tener un S1, y aquí voy a tener un S2 igual a S1. ¿Ya? Bien. El punto uno está a 1,5 megapascales, que es este punto que está acá. Por lo tanto, está a una temperatura de 198,32. Este, la entropía de este punto uno es 6,4448, ¿cierto? Kilo Yau partido en kilogramos Kelvin. Punto uno. Entropía es igual a 6,4448, Kilo Yau partido en kilogramos Kelvin. Esa es la entropía del punto uno. Ahora, resulta que esto se expande. Y en esta expansión, básicamente, ¿qué es lo que podemos observar? Que puede haber una disminución de la presión, ¿cierto? Y un volumen mayor. ¿Sí? Y lo primero que nos preguntan, ¿cuál es el título de vapor de este punto dos? Bien. ¿Qué es lo que hacemos, entonces? En el punto dos, tenemos que buscar en estas tablas de vapor algún valor o algún punto que nos permita calcular esta entropía. Entre, considerando, ¿cierto? Que hubo una expansión isoentrópica. Y, espérame un poquito. Trabajo mecánico sobre los alrededores. 1,5 megapascales. Y, básicamente, yo podría seleccionar alguno de estos puntos como el punto final. Voy a, en particular, pensar que este punto que está aquí al final podría ser el resultado de esta expansión isoentrópica. Recuerden ustedes que cuando nosotros, y lo hacíamos con algunas propiedades, con la entalpía, con el volumen específico, recuerden ustedes que nosotros calculábamos la propiedad. Voy a, voy a pensar, voy a pensar, voy a pensar el tiro en entropía. Como la entropía de un punto, ¿cierto? Era igual a la entropía del líquido saturado más el título de vapor por una entropía de cambio de fase. O, se podía escribir como un SF más X por SG menos SF. ¿Cierto? Vamos a ocupar exacto, esta era la ecuación que nosotros ocupábamos para el volumen específico, la ocupábamos para la entalpía, para cualquier propiedad, función de estado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a decir, quiero, a partir de estos valores de entropía, despejar el X. Y el X va a ser igual, entonces, a mi entropía en el punto 2, que es igual a la entropía en el punto 1, menos la entropía del líquido saturado, partido en el SFG. Voy a seleccionar este punto para mi proceso y entropía, ¿cierto? Entonces, el X va a ser igual al S2, que es 6,4448, menos SF, que sería 2,02, partido en el SFG, que es 4,6647. No sé si alguno de ustedes lo puede calcular. No, no tengo mi calculadora mal, es algo que habla un X. Y ahí me da un... Algo hice mal. Ya, me da 0,95. Cierto, entonces, si esta expansión isoentrópica fue hasta una presión de 0,75 megapascales, mi entropía final o el título de vapor va a ser 0,95. ¿Se entiende? ¿Profe? Sí. Y ahí no importa que esté en kilopascales, que la tabla está abajo. Ah, no había notado eso, muchas gracias. 0,75 kilopascales es equivalente a 10 a la 3. 0,75, 10 a la 3. ¿Me quedaría 75 megapascales? No. ¿Estos son 1,500? 1,5 por 10 a la 3. Ya, estos son 1,500 kilopascales, ¿cierto? Y bajaría desde 1,500 kilopascales a 0,75 kilopascales. Ya, por un momento pensé que había hecho algo mal. Aquí es una disminución bastante fuerte de la presión, asumiendo, ¿cierto?, que la presión llega a 0,75 kilopascales. Pero tenemos que pensar que partió en 1,500, ¿sí? Ya. Déjenme avisar algo. ¿Estás de la bala? 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 Probablemente aquí nos falta un dato en el fondo para definir cuál es exactamente el valor de este punto porque nosotros decimos puede ser básicamente cualquier punto dentro de esta tabla que nos permita llegar a este valor de entropía por ejemplo si nosotros consideráramos que en realidad no bajo una presión 0.75 sino que la entropía bajó a una presión de 0.55 ¿Cierto? En un caso 2 la expansión si tiene que disminuir la presión la expansión iso entrópica llegó a P igual a 0.55 kilopascales y en ese caso nuestro título de vapor sería ¿Cierto? el S2 que sigue siendo el mismo valor anterior 6,4448 menos la entropía del líquido saturado que sería 1,8973 y todo esto dividido en la entropía de cambio de fase que sería 4,8920 y en ese caso el título de vapor veamos si da si es que se puede sería 6,448 menos 1,8973 y nos da 4,55 es un número menor que 4,89 entonces es posible esta situación que nosotros queremos y si la presión llegara a 0,55 kilopascales el título de vapor sería 0,93 ¿sí? en el fondo tenemos un rango de valores de presión final que no está dada en el enunciado ¿cierto? no sé si yo creo que eso se ve entonces tenemos dos posibles casos el punto 1 y el punto 2 ¿cierto? y vamos a diagramar esto en un diagrama pb y en un diagrama ts en un diagrama pb lo que ocurre cierto en esta expansión isoentrópica es que estábamos en una cierta presión y volumen ¿cierto? y nos desplazamos a una presión bastante menor y un mayor volumen si de hecho ese volumen lo podríamos calcular dependiendo del título de vapor ven eso ¿cierto? bien y para una en un diagrama ts ¿cierto? si si se fijan podríamos haber estado no estábamos en una temperatura de 198 32 grados celsius y bajamos por ejemplo a 167 78 hubo un cambio de temperatura la temperatura bajó ¿cierto? pero esta temperatura bajó de manera isentrótica tanto el punto uno como el punto dos tienen la misma entropía ¿alguna duda acá? bien luego nos preguntan por el trabajo reversible del pistón en yaus esto es una expansión isentrópica el trabajo es igual a p de b por lo general cuando nosotros decimos que hay una expansión isentrópica es no son sinónimos derechamente pero cuando algo es isentrópico uno asume que también es adiabático ya por lo tanto en los procesos adiabáticos recuerden que nosotros teníamos que se conservaba el p por b a la gama sin embargo el gama no lo tengo acá y cuando borré los datos originales tengo que haber borrado ese valor y entonces básicamente no en este caso no le podemos dar un valor porque nos falta este coeficiente gama ya sin embargo lo que a mí me importa que ustedes vean de este sistema de este problema es que estamos hablando de expansiones isoentrópicas adiabáticas reversibles que es justamente lo que ocurre en un ciclo de Carnot porque el ciclo de Carnot habla de gases ideales todos procesos reversibles y habla de una expansión y de una compresión adiabática al ser adiabática irreversible todos esos procesos de compresión adiabática y expansión adiabática son además isoentrópicos ya y eso es el punto de inicio para lo que yo les quería mostrar en la clase de hoy que empezamos con ciclos reales ya que es lo que queremos estudiar acá en estos ciclos reales primero el ciclo de Rankin y después los ciclos de refrigeración por compresión de vapor que eso los vamos a ver probablemente en la clase que sigue el ciclo de Carnot en un sistema abierto ya donde pasamos de a mí me gusta partir de acá primero tenemos un líquido saturado cierto que pasa por una caldera donde se calienta y se transforma en vapor saturado luego este vapor saturado nos ayuda a hacer funcionar una turbina que es isoentrópica adiabática irreversible y luego el fluido que sale de esa turbina cuando ya le entrega trabajo cierto a la turbina es condensado cierto y obtenemos este punto uno que puede ser un líquido saturado o una mezcla liquidada por cierto puede ser un condensador no total y esto pasa luego a una bomba que es adiabática irreversible por lo tanto es isentrópica si lo único que hemos cambiado acá es que ahora estamos trabajando con que le pusimos el nombre de isentrópica si yo dibujo este diagrama o este proceso en un diagrama TS lo que voy a tener es el primer punto cierto que está a una cierta temperatura que es la temperatura TL cierto este low y una cierta entropía luego como pasa por una bomba isentrópica va a la misma con una misma entropía va a llegar a una temperatura TH luego va a haber un proceso cierto de calentamiento del 2 a 3 aquí es la la caldera que si trabajamos esta caldera si se fijan está trabajando si tenemos un líquido saturado y un vapor saturado está trabajando dentro de la campana que se forma acá si sale de la campana aquí ya estaríamos hablando de un vapor sobrecalentado ya bueno pero aquí tenemos un vapor saturado y finalmente pasa por la turbina a ver voy a escribir mejor en este punto de acá cuando hay un aumento de temperatura cierto del 1 al 2 aquí está la bomba hay un trabajo involucrado cierto lo voy a agrandar en este punto 2 3 está la caldera cierto donde yo le entrego calor al sistema luego en esta parte del sistema entre el 3 y el 4 está la turbina y básicamente mi proceso o mi sistema le entrega trabajo a esta turbina cierto mi sistema es el que hace que se genere el movimiento de los álabes de la turbina cierto y después entre el punto 4 y el punto 1 hay un condensador que retira calor del sistema entonces qué es lo que empezamos a hacer ahora empezamos a desplazar este diagrama que está acá cierto a un diagrama en TS cierto en en temperaturas y entropías ya el trabajo neto cierto va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba que además lo podemos calcular como el calor que se absorbe en la bomba perdón el calor que se absorbe en la caldera menos el calor que se retira en el condensador ya el trabajo neto es igual al trabajo generado en la turbina menos el trabajo de la bomba cierto que es básicamente la suma de los trabajos como yo sé que el trabajo en la turbina es positivo y el trabajo en la bomba es negativo entonces se restan cierto y también se puede calcular este trabajo neto como el calor que se absorbe en la caldera menos el calor que se cede en el condensador ¿ya? y entonces la eficiencia térmica de Carnot lo podíamos calcular como el trabajo neto realizado en el sistema partido por el calor absorbido o siempre o lo podíamos describir en función de las temperaturas ya esto siempre solo para la eficiencia de Carnot y esta es una ecuación más general bien ahora vamos a mirar un poco más este sistema que ya acabamos de dibujar ¿cierto? considerando la la caldera donde estaba ubicada la caldera donde está ubicada el condensador ¿cierto? y lo primero que quiero que veamos es que la calidad de vapor a la salida de la turbina es relativamente baja y esto acorta la vida útil de la turbina ¿ya? ¿qué es lo que nosotros querríamos hacer cierto trabajar con una alta calidad de vapor básicamente con vapor dos la etapa la etapa de compresión isoentrópica uno entre el punto uno y dos cierto que es acá es difícil de realizar con un fluido bifácil ya entonces nosotros querríamos trabajar con fluidos ya en este lado de la de la campana cierto nosotros querríamos trabajar en realidad solo con líquido entonces tendríamos que salirnos de esta campana cierto a un espacio por afuera no sé si se entiende lo que estoy tratando de comentar este es el sitio de carmón pero para que en la realidad esto funcione mejor nosotros querríamos por ejemplo recuerden ustedes que la turbina está acá y yo querría trabajar con una calidad de vapor alta ¿qué quiere decir esto? que yo voy a querer trabajar por este lado por afuera de la campana ¿ya? en vez de tener esta línea acá yo voy a querer tener esta en un sistema real para que mis equipos funcionen mejor y por el otro lado la etapa de expresión isontrópica que ocurre cierto en el mirenlo acá en la bomba isontrópica que es un trabajo de compresión compresión cierto yo voy a querer que ocurra acá también afuera de la de la campana y al salir vapor saturado y no sobrecalentado cierto desde esta caldera se limita la eficiencia se limita la temperatura TH y por lo tanto la eficiencia cierto entonces si ustedes se fijan si yo quiero trabajar con vapor sobrecalentado en realidad mi temperatura va a ser mayor a la TH ¿sí? y yo puedo calcular el calor absorbido o liberado utilizando esta estas integrales de T por DS donde básicamente el de el DS yo voy a tener valores para el S en el punto 3 y para el S en el punto 2 y entonces ahora tengo una nueva forma también de calcular el calor cierto hasta el momento nosotros solo calculábamos con entalpías o con el C pero ahora además podemos calcular calor utilizando los datos termodinámicos de entropía no sé si se entiende esta lámina ya espero que sí y esto es por láminas sonidas sí otra cosa que quiere mostrar este diagrama es que si yo por ejemplo hago la integral de T DS cierto para el calor H voy a considerar esta temperatura el TH y voy a considerar la entropía en el punto 3 y en el punto 2 y entonces el área bajo esta curva va a ser el calor absorbido por otro lado si yo quiero calcular a través de este mismo diagrama el calor QL va a ser a esta temperatura TL y entre la entropía 4 y la entropía 1 y este dibujito que está acá esta área bajo esa curva va a ser el calor liberado y yo voy a poder calcular el trabajo neto de este sistema restando estos dos calores que va a ser justamente esta área bajo esa curva si ustedes se fijan si restan el QH con este QL van a obtener el W que va a ser el área bajo la curva del QH que no corresponde al QL ¿se entiende eso? veamos si aquí no aparece algún problema un aspecto que no mencioné acá es que la bomba que está en este lado cierto del ciclo cierto dijimos que en este lado estaba la bomba y en este la turbina lo ideal es que la bomba reciba solo líquido porque cuando recibe vapor puede haber un fenómeno de cavitación ¿cuál es el fenómeno de cavitación? yo no sé si ustedes lo han escuchado pero es como que la bomba se mueve y hay un golpeteo ¿ya? y uno también para evitar el desgaste de los equipos las bombas debieran trabajar principalmente con líquido saturado por eso la idea de correr esta curva hacia afuera de la campana ¿ya? y por su parte la turbina idealmente trabajar solo con vapor o con un vapor de alta calidad ¿ya? bien pasemos ahora esto es Carnot ¿ya? Carnot que es el el ciclo de mayor eficiencia sin embargo existen otros ciclos termodinámicos con los que podemos trabajar que son los llamados ciclos reales que de alguna forma vienen a este mejorar estos problemas que puede tener el ciclo de Carnot que vimos recién ¿cierto? que es ideal que la bomba trabaje fuera de la campana y que la turbina también trabaje fuera de la campana el ciclo de ranking ¿qué es lo que hace? si se fijan seguimos teniendo una caldera una turbina un condensador y una bomba ¿ya? la caldera trabaja entre el punto dos y tres ¿cierto? y si se fijan ahora estamos trabajando la la bomba está trabajando fuera de la campana la bomba aquí está trabajando solo con líquido y entonces esto nos asegura un mejor una mejor vida útil de la bomba ¿ya? la turbina aquí sigue trabajando dentro de la dentro de la campana ¿cierto? entre vapor saturado y un vapor con una cierta calidad ojalá lo más alta posible y la caldera funciona entre el punto dos y tres ¿por qué? ¿por qué hacemos estos diagramas TS? porque nos permiten visualizar mejor qué es lo que está ocurriendo y además nos permite calcular recuerden ustedes nos permite calcular el calor QH nos permite calcular el QL y el trabajo ¿cierto? ya se los mostré anteriormente les voy a dibujar de nuevo el calor QH sería todo esto que está esta curva que está acá ¿cierto? entre el punto dos y tres entre las entropías S4 y S1 o entropías S3 y S2 ¿ya? ese es el QH el QL lo podemos calcular a esta temperatura que está acá sería este el área bajo esa curva ¿cierto? el QL es menor que el QH y todo esto que está aquí dentro del ciclo sería el trabajo útil o el trabajo neto ¿ya? dentro de este sistema espero que se entienda eso porque vamos a trabajar bastante con eso para en este caso la temperatura media a la cual se recibe el calor claramente tenemos distintas temperaturas la puedo calcular como esto como un QH partido en S3 menos S2 y esa temperatura sabemos que es menor que la temperatura 3 ¿ya? y en el ciclo reversible se va a cumplir que la eficiencia va a ser 1 menos TL partido en TH donde TH y TL son temperaturas medias en este caso la temperatura media TH claramente hay que calcularla de esta forma como un QH partido en S3 menos S2 y la temperatura TL claramente aquí es una constante ¿alguna duda hasta acá? ya bien bueno veamos entonces un problema esta es la misma diapositiva un ciclo ranking recuerden un ciclo ranking es una modificación del ciclo de Carnot donde la turbina se mueve en una una región de líquido saturado tenemos un ciclo ranking opera con agua entre 10 kilopascales y 2 megapascales de presión nos están dando las presiones ya eso es importante porque era algo que no teníamos en un problema anterior tenemos las presiones de la caldera sale vapor saturado ¿cierto? recuerden ustedes acá está la caldera acá está la turbina acá está el condensador y acá está la bomba la bomba trabaja solo con de la caldera sale vapor saturado ¿cierto? en este punto 3 y nos vean determinar la eficiencia del ciclo y la temperatura alta promedio bien entonces este ciclo opera a entre 10 kilopascales y 2 megapascales 10 kilopascales sería 0,01 megapascales ¿cierto? entonces aquí este sería 0,01 megapascales y esta es la presión alta que sería 2 megapascales y esta es la presión baja que sería 0,01 megapascales que es igual a 10 kilopascales ¿cierto? recuerden que un kilo que un megapascal es igual a 10 a la 3 kilopascales ¿sí? entonces nos permiten nos nos piden calcular la eficiencia del ciclo y la temperatura alta promedio y la idea es completar esta tabla que aquí ya viene completada vamos a colocar algunas plantas para poder trabajar ¿dónde están las cerezas? ahí está pero ¿tiene otra cereza? ya y lo que nosotros vamos a hacer es confeccionar esta tabla ¿cierto? vamos a tener 1.1 1.2 1.3 y 1.4 donde vamos a tener la presión en megapascales la temperatura en grados Celsius vamos a tener entalpía en kiloyaule partido en kilogramos y vamos a tener entropía en kiloyaule partido en kilogramos Kelvin y el estado ¿no? bien el ya traten de no ver la tabla ¿ya? pero el punto 1 si se fijan el punto 1 está a 0.01 megapascales y es líquido saturado ¿cierto? según el dibujo que está ahí el punto 1 es decir a la bomba ingresa líquido saturado y entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar nuestras tablas termodinámicas que esta tabla no me acuerdo CP no esta es como de calor y esta tabla parece que es para termodinámicas y tenemos que buscar una tabla de vapor ¿cierto? ¿cierto? el sistema internacional sí y necesitamos una tabla de vapor entrando cierto por presión estas tablas ustedes las tienen en el canvas es vapor de agua sobrecalentado estamos trabajando con sobrecalentado estamos trabajando con saturado y ya tablas de presiones bien y estamos con 10 kilopascales ¿cierto? aquí está la tabla para tabla de agua para que entra por presiones kilopascales la temperatura a 10 kilopascales es 45 81 grados celsius voy a mover esto ah ahí que tengo como altas pestañitas abiertas entonces se me corre ya vamos a partir esto estaba en megapascales es decir 0,01 megapascales la temperatura es 45 como 81 grados celsius esto es líquido saturado ¿cierto? eso es importante porque eso nos permite definir el H y el S el H para líquido saturado es 191 como 81 y la entropía que está aquí al ladito para líquido saturado 0.6492 sí vamos bien bien el punto 2 si ustedes se fijan el punto 2 es un punto de compresión ¿cierto? isoantrópica ya por lo tanto sabemos que viendo el dibujo esto es un líquido subenfriado o comprimido ¿cierto? y otro dato importante que tenemos es que tiene la misma entropía que el punto 1 es decir aquí la entropía es 0.6492 además del dibujo sabemos que la presión es de 2 megapascales voy a voy a separado voy a poner una línea entre el medio para no confundir ya este entonces el punto 2 sabemos que está a 2 megapascales es líquido comprimido ya y su entropía es 0.6492 entonces vamos a estas tablas esta es agua saturada y el agua comprimida está más adelante me parece agua comprimida o subenfriada va por sobrecalentado va por sobrecalentado va por sobrecalentado sobrecalentado aquí dice agua líquida comprimida por un momento más usted pensé que no estaba ya a qué presión la necesitamos la necesitamos a 2 megapascales y esta está a 5 megapascales vamos a cambiar vamos a cambiar levemente el enunciado entonces y nuestra presión alta va a ser 5 megapascales porque no tenemos otros datos ya ahora el profesor Isaac tenía otras tablas de vapor que probablemente ahí sí aparezca el dato pero como yo quiero en modo en tiempo real poder resolver este problema vamos a trabajar con una presión de 5 pascales en vez de esta de 2 ya esto no está y no nos van no nos van a dar los mismos resultados que estaban en esta tabla cierto y esto va a estar a 5 megapascales pero esto es por la tabla con la que estamos trabajando bien líquido subenfriado buscamos líquido subenfriado la entropía que nosotros teníamos era 0,649 entonces es lo que uno hace uno ve a la presión deseada que en nuestro caso sería los 5 megapascales y busca entre estas distintas temperaturas una entropía similar y si se fijan en este caso no sé si aquí lo voy a agrandar un poquito 0,649 si se fijan nuestra nuestro fluido va a estar entre estos dos entre 60 y 40 grados celsius se entiende ¿por qué? porque yo voy a poder interpolar entre esos dos valores y voy a obtener esa entropía 0,649 y ahí voy a saber a qué temperatura está saliendo este fluido de la bomba ¿ya? hagamos ese trabajo ¿profe? sí ¿por qué quedó en 5 megapascales al final? porque en la tabla que yo tengo no me no me entrega los valores a 2 megapascales y como yo quiero trabajar ahora les cambié la presión de salida de la bomba ya no no es 2 megapascales es 5 megapascales lo cambié solo por para que podamos resolver el problema ahora en clase ah ya gracias profe no es nada ahora en la vida real ustedes no pueden simplemente cambiar la la presión sino que buscar una tabla que les dé los datos que necesitan en este caso no quiero perder tiempo buscando la tabla sino que simplemente voy a ajustar el problema a la información que yo sí manejo o sea básicamente yo debía haber visto esto antes de la clase y decir ah pero yo no tengo tabla de 5 o sea no tengo tabla de 2 tengo tabla de 5 y ahí hubiese evitado este problema pero en fin ya recuerden ustedes entonces aquí voy a tener que interpolar tengo temperatura temperatura voy a interpolar entalpía y entropía temperatura 40 y 60 grados celsius no sé cuál va a ser la temperatura en este momento tengo la entalpía 171 95 y 255 36 y entropía 0 57 0 5 y 0 82 87 bien qué es lo que sé yo que a una temperatura de asterisco voy a tener una entropía igual a 0 64 92 recuerdan ustedes cómo hacer interpolaciones eso es algo que yo esperaría que de este curso salgan pero expertos en hacer interpolaciones qué es lo que hace uno en una interpolación es como si en realidad yo hiciera un gráfico por ejemplo para la temperatura yo hiciera un gráfico temperatura entropía donde voy a tener a una temperatura 40 grados celsius una entropía 0 57 05 luego a una temperatura 60 grados celsius voy a tener una entropía de 0 82 87 yo tiro una línea recta yo en una línea recta puedo evaluar la pendiente cierto y yo sé si hago una interpolación lineal que mi valor 0 64 92 va a estar aquí en algún lugar dentro de esta recta si eso es lo que uno hace con las interpolaciones lineales básicamente y recuerden ustedes que la pendiente de una recta se da como en este caso t2 menos t1 partido en s2 menos s1 cierto y entonces voy a trabajar igualando esas pendientes que sería t2 menos t1 partido en s2 menos s1 que sería el punto 1 que sería el punto 2 y este sería un punto 3 va a ser igual a la temperatura en este punto 3 menos t1 partido en la entropía en este punto 3 menos s1 si ahora si yo tuviera una calculadora probablemente saco la ecuación de la recta y me demoro mucho menos en interpolar pero esta es la forma lenta de hacer cierto entonces yo quiero calcular t3 y de aquí tengo que t3 es igual a s3 menos s1 partido en s2 menos s1 multiplicado por t2 menos t1 más t1 si no sé si es que me habré equivocado no sé hay que si yo la t1 y no 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 Ustedes siguen viendo la del mismo tamaño, ¿cierto? Ahí debiera haberse completado la pantalla. Entonces voy a escribir el inglés. Lo que hice yo fue abrir un Excel. Sí, abrí un Excel y lo que estoy haciendo es anotar los datos para poder hacer mis cálculos. Y quiero calcular el T3. T3.6492 y el T3 se calcula como C3 menos C1. C3 menos C1. Dividido en C2 menos C1. Y esto multiplicado por T2 menos T1. Y más T1, que sería 40. Bien. ¿Qué temperatura me da a mí en esta interpolación? 40,1. 46,1, perdón. No sé si a ustedes les da lo mismo. 46,1 grados Celsius. Y voy a hacer también la interpolación para la entalpía. Para la entalpía voy a tener nuevamente S3 menos S2. Porque S3 es el dato que conozco. S3 menos S1, perdón. Dividido en S2 menos S1. Y en vez de trabajar con temperaturas voy a trabajar con entalpías. S2 menos T1 sería la H2 menos H1. Más H1. Y la entalpía del punto 3 a mí me dio 197,4. 1,37, para usar la misma cantidad de decimales. ¿Alguna duda hasta acá? Básicamente lo que aquí hicimos fue caracterizar, ¿cierto? Este punto 2. Entonces la temperatura es 46,1 grados Celsius. Y la entalpía es 197,37. Veamos ahora el punto 3. El punto 3 que dijimos que íbamos a trabajar en 5 megapascales en realidad. Espero que ustedes estén viendo todo de un tamaño adecuado. Si no, por favor me avisan. El punto 3, la presión. 5 megapascales igual que en el punto anterior. Y en este caso nos dicen que, o lo podemos ver en el diagrama en realidad, que esto es vapor saturado. ¿Cierto? Y vamos de nuevo a la tabla de vapor saturado. Vamos a la tabla de 5 megapascales. 5 megapascales. Miren, esta es la tabla de vapor sobrecalentado. Sin embargo, quiero que miren esto de... No, estamos a 5 megapascales, ¿cierto? 3, 4... 5. Ya. Esta es la tabla de vapor sobrecalentado. Sin embargo, yo se las muestro porque siempre la primera fila corresponde a la saturación. Entonces, ustedes para buscar los datos de saturación pueden utilizar la tabla de vapor saturado o la tabla de vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque la primera línea siempre les entrega los datos de la saturación. Y entonces, a 5 megapascales, la temperatura de saturación es 263,94. 263,94. Si se fijan, es mucho mayor que la temperatura en el punto 2. El H es 2794,2. La primera fila siempre es la de vapor saturado. 2,794,2. Y esto tiene N sentido porque el vapor tiene una entalpía mucho mayor que el líquido. Ese es un líquido extraño. 2,794,2. Y la entropía. Veamos. La entropía, 5,9737. 5,9737. Y considerando que la entropía es como una especie de medida del desorden del sistema, tiene sentido que esta entropía de un vapor sea mayor que la entropía de un líquido porque en el líquido las moléculas están más ordenadas que en el vapor. ¿Cierto? Bien. 5 megapascales. Y nos falta el punto 4. ¿Cierto? Que el punto 4 está a 0,01 megapascales. La temperatura es la temperatura de saturación. ¿Cierto? Esta es una mezcla líquido-vapor. Porque está dentro de la campana. Cuando un punto está dentro de la campana, es una mezcla líquido-vapor. Entonces, además, habría que calcular un X para poder calcular tanto la entalpía, o sea, tanto la entalpía como la entropía. Pero sí sabemos que el punto 1, como es una mezcla líquido-vapor, está exactamente a la misma temperatura que el punto 1. O sea, que el punto 1 y el punto 4 están a la misma temperatura. Es decir, 45,81. ¿Cuál es la particularidad de este punto 4? Si se fijan, el punto 3 y el punto 4 tienen la misma entropía. Por lo tanto, aquí es dato que la entropía tiene que ser 5,9737. Donde, en una mezcla líquido-vapor, que está a 0,01 megapascales y 45,81 grados Celsius. Vamos entonces acá. Y aquí sí voy a buscar la tabla de vapor. que entra por temperatura, necesito la que entra por presión. Tabla de presiones, ¿cierto? Y dijimos que era 10 kilopascales. Ya, voy a borrar un poco para que no se mareen. Ya. Y a 10 kilopascales, ¿cierto? Tengo 45,81 la temperatura. Y voy a necesitar estos dos datos de líquido saturado y el HFG. Y también voy a necesitar la entropía del líquido saturado y la entropía del cambio, del cambio líquido-vapor. ¿Sí? No sé si me siguen. Y lo que voy a hacer acá es entropiar para la temperatura. Tengo temperatura 45,81 grados Celsius. En realidad, 10 kilopascales. Voy a tener una entropía HF, voy a tener una HFG. Voy a tener una SF y un SFG. SF, 0,6492. Y el SFG, 7,4996. Voy a trabajar con esto primero. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero calcular? A partir de esto, yo sé que S en este punto 4 es igual a 5,9737. ¿En qué unidades? Kiloyaul partido en kilogramos Kelvin. Kiloyaul partido en kilogramos Kelvin. Sí, Kiloyaul partido en kilogramos Kelvin. Perfecto. Entonces, recuerden ustedes que el S es igual a un SF, que es la entropía del líquido saturado, más un X por la diferencia, básicamente por el SFG, o la diferencia entre el S del vapor saturado menos el S del líquido saturado. Pero ahí justamente es la resta y el dato lo vamos a sacar directamente de tabla. Y entonces, el título de vapor va a ser la entropía que es dato menos la entropía del líquido saturado partido en el SFG. Sí, en este caso, mi S es 5,9737. El SF es 0,6492. Y el SFG es 7,4996. No sé si alguno de ustedes pudiera calcularlo. No sé si alguno de ustedes pudiera calcularlo. Y a mí me da que esta calidad de vapor es 0,7. 0,71. Sí, profesor, 71. Súper. Ya, y entonces, con esa calidad, que la voy a anotar acá, X es igual a 0,71, yo puedo calcular la entalpía. La entalpía HF es 191,81. Y la entalpía FG es 2,392, que es la entalpía de vaporización. 2,392,1. Y entonces, la entalpía va a ser la entalpía del líquido saturado más el título de vapor por la entalpía de cambio de fase. En este caso sería 191,81 más 0,71 por 2,392,1. Y a mí me da 1,890,2. Y en las unidades que nos dice la tabla, que es kilogramos partido en kilogramos. Recuerden ustedes que el título de vapor es un adimensional. O la cantidad de vapor es un adimensional, no tiene, es una fracción, no tiene unidades. 1,890,2. Bien. ¿Y ahora qué hacemos con toda esta información? Volvamos al enunciado. Nos dicen, determine la eficiencia del ciclo y la temperatura alta promedio. ¿Cómo calculo yo la eficiencia del ciclo? Fácil. Calculando el trabajo neto dividido en el QH. ¿Ya? ¿Y cómo yo calculo estas cosas? Voy a dibujar aquí el ciclo. Ya tenemos todos los datos. Ahora tratemos de entender qué es lo que nos quiere decir este dibujo. Vamos a tener un punto 1, creo que era el punto 1 acá. Después tenemos un punto 2 acá. 1, 2. Tenemos un punto 3 acá, que es vapor saturado. Y acá... ¿Ya terminaste tu clase? No, mi amor, todavía no. Y acá tenemos un 4. Y esta es entropía y esto es temperatura. ¿Ya? Y en un diagrama TS estas curvas son de presión constante. ¿Ya? Quiero revisar si es que no me equivoqué en el video. Sí, exactamente en el video. Bien. Y lo que nosotros tenemos es que esta presión es 0,5 megapascales y esta presión de acá era 10 kilopascales. ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo hago? Pero eso no quiero... Lo que yo quiero mostrarles y recordarles es que en este espacio hay un UL, que es el calor que se cede al condensador. ¿Cierto? En 3.14 hay un condensador. ¿Cierto? Entre el punto 2 y 3 hay un QH porque aquí está la caldera. Entre el punto 3 y 4 hay una turbina, cierto trabajo de turbina. Y entre el punto 1 y 2 hay una bomba. y hay asociado un trabajo de poco. ¿Eso se entiende? ¿Cierto? Bien. Entonces, cuando yo tengo un ciclo y quiero calcular la eficiencia del ciclo, esto es el trabajo neto dividido en el QH. ¿Cierto? Y nosotros hemos aprendido que cuando nosotros aplicamos la primera ley de la termodinámica, cierto que en su forma, que cuando la aplicamos para sistemas abiertos, tenemos que el delta H va a ser igual a Q menos W, esto omitiendo la variación de energía cinética y la variación de energía potencial. ¿Cierto? Y este delta H es básicamente un M punto por un delta H que son las entalpías específicas. ¿Cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Y entonces, si ustedes se fijan, tanto la turbina como la bomba, turbina y bomba, trabajan como procesos isoantrópicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el calor de la turbina y el calor de la bomba es cero. Y entonces, como yo calculo el trabajo de la turbina, y esto es básicamente algo que nosotros ya sabíamos, pero ahora lo podemos ver como gráficamente, el trabajo de la turbina va a ser un M punto por un H4 menos H3, ¿Cierto? está pensando que el ciclo va de esta forma, ¿Cierto? Salida menos entrada y considerando que la turbina y la bomba trabajan a S constantes, es decir, sin intercambio de calor con el ambiente. Entonces, el trabajo de la turbina es M punto por H4 menos H3 y el trabajo de la bomba es M punto por H2 menos H1. Ya, hagamos los cálculos. El M punto es uno solo porque estamos con, es una, es un único flujo el que está aquí dando vueltas por el sistema básicamente no tenemos M puntos y no los necesitamos, ¿Por qué? Porque este QH yo también lo calcularía como ese QH yo lo calcularía como un M punto aquí no hay trabajo ni en la caldera ni en el condensador hay trabajo porque no hay ejes móviles dentro de estos equipos. Entonces, el QH es básicamente el M punto por el H3 menos el H2 y si yo quisiera calcular el QL también tendría que sería un M punto por H1 menos H4 ¿Sí? No sé si me siguen Ya, y cuando yo quiera dividir básicamente el M punto se me va. Entonces, ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar para un M punto igual a un kilogramo partido en segundo. ¿Ya? Eso es como me voy a dar esa base de cálculo que ustedes después lo van a escuchar más adelante. Y entonces el trabajo de la turbina va a ser un kilogramo por segundo me lo estoy dando como base de cálculo por H4 menos H3 el H4 H4 mil ocho noventa coma dos menos H3 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 dos mil siete noventa y cuatro coma dos profesora ¿Ah? ¿Me puedo hacer una pregunta? Por supuesto ¿Hoy día tenemos taller? No, hoy día no tienen taller porque la semana pasada tuvieron clases o sea, tuvieron pruebas ya, 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 bien, sería entonces en el ciclo H4 menos H3 el H4 es mil ocho noventa coma dos y el H3 es dos mil siete noventa y cuatro coma dos dos siete noventa y cuatro coma dos y la entalpía y esto es una esto es una expansión radiobática ya, y este valor nos va a dar y ahí estoy segura que estos cálculos están bien hechos el dos mil siete y el mil ocho noventa ese mil ocho noventa está correcto, ¿cierto? Ya, mil ocho noventa me llama la atención porque básicamente nos da un trabajo negativo y bajo nuestra bajo nuestra convención ese trabajo debiera ser positivo no, no, no sé qué habrá pasado ahí y ese dos mil siete noventa y cuatro estaba bien calculado, ¿cierto? Vapor saturado a cinco megapascales eso sale directo de tabla cinco quinientos quinientos kilopascales son cinco 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 mil cinco mil y la antalpía es la antalpía de líquido saturado es mil ciento cincuenta mil cincuenta y cuatro coma cinco cinco mil kilopascales es igual a cinco megapascales y la antalpía de pero esto es vapor saturado la antalpía de vapor saturado dos mil siete noventa y cuatro que es el valor que estamos ocupando nosotros perfecto vapor saturado ya y entonces la el trabajo en la turbina sería mil ocho noventa menos dos mil siete noventa y cuatro punto dos y me da menos novecientos tres coma nueve o menos novecientos cuatro kiloyoules partidos en segundos y el trabajo de la bomba el trabajo de la bomba que este debiera ser el negativo el trabajo de la bomba debiera ser el m punto por el h dos menos h uno dijimos que nos dimos una base de cálculo de un kilogramo partido en segundo factor de el h dos el h dos es equivalente a ciento noventa y siete coma treinta y siete y el h uno y el h uno ciento noventa y uno con ochenta y uno ciento noventa y uno ochenta y uno y entonces el trabajo de la bomba es ciento noventa y siete coma treinta y siete menos ya ya sé dónde está mi error lo vamos a corregir inmediatamente espérenme un poco ciento noventa y siete coma treinta y siete menos ciento noventa y uno coma ochenta y uno cinco coma cincuenta y seis kilo ya un partido en segundo porque eh la entalpía es eh kilo ya un partido en kilogramos y lo multiplico por kilogramos partido en segundo me queda en kilo ya un partido en segundo dónde está el problema acá cuando yo hablo de eh que este es la ecuación que yo aplico tanto para bombas como para turbinas lo que yo voy a tener eh en estos procesos que son y son tálpicos que el q es igual a cero y el delta h va a ser menos el trabajo y por eso en realidad esta el trabajo de la turbina me queda positivo porque es menos cierto el doble b y el trabajo de la bomba me queda negativo porque porque yo estoy ocupando esta estos signos esta convención de signos se entiende se me había ido ocupar ese menos al al inicio ya y entonces si yo quiero calcular el trabajo neto es básicamente la suma del trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba eso es 904 kilogramos partido en segundo menos 5,56 kilogramos partido en segundo ¿por qué? porque el sistema realiza un trabajo sobre la turbina y eh recibe trabajo en la bomba ya entonces el trabajo neto va a ser la suma de estos dos términos que es este suma 103 más 5 más 5,56 es decir 898,44 kilogramos partido en segundo y eh para poder calcular la eficiencia necesito calcular el QH ¿cierto? ahí está y el QH es el calor que entrega la caldera como lo calculo como un M punto por H3 menos H2 el QH va a ser un kilogramo partido en segundo por H3 menos H2 H3 vale 2794,2 H3 menos H2 y el H2 y el H2 y el H2 es 197,37 197,37 y eso está en kilogramos y entonces el QH que tiene que dar positivo ¿cierto? porque en la caldera el sistema absorbe energía va a ser 2794,2 menos 197 coma 37 y eso es 2,596 coma 83 kilogramos partido en segundo y entonces con esta información puedo calcular la eficiencia de este proceso como el trabajo neto ¿cierto? partido en QH que va a ser trabajo neto 898,44 dividido en el QH que es 2,596 coma 83 sería 8,58 y eso nos queda una eficiencia igual a 0,35 o 35% ¿alguna duda hasta acá? bien y finalmente en esta pregunta nos decían ¿cuál es la temperatura alta promedio? ¿cómo calcó? y esto es ecuación que vimos al principio la temperatura alta promedio porque claramente no hay una única temperatura nosotros vemos que varía entre esta temperatura en el punto 2 hasta la temperatura en el punto 3 y eso lo podemos calcular con la variación de entropía ¿cierto? y entonces esta temperatura H barra se calculaba como esta fue una ecuación que vimos al inicio de la clase QH partido en S3 menos S2 QH dividido en S3 menos S2 el QH es 2.596 83 y el S3 es es 5.9737 lo voy a anotar acá 5.97 5.9737 menos el S2 que es 0.6492 0.6492 sí y entonces la temperatura de H barra es igual a 2.596 con 83 dividido en 9 5.9737 menos 0.6492 eso es 487 7.971 ojo el QH tiene unidades de kiloyaule partido en kilogramos y la entropía tiene unidades de kiloyaule partido en kilogramos Kelvin por lo tanto esta temperatura nos queda en Kelvin alguna duda ya chicos ya 487 y lo pongo a escribir en grados Celsius restándole 263 y nos queda que esta temperatura TH sería igual a 215 grados Celsius sí sí bien alguna duda no sí justamente por eso les preguntaba si no hay dudas vamos a hacer un break de 30 minutos y volvemos a las 12 para seguir con los contenidos de la clase de día les parece bien 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3